Pues mi Luis, la verdad es que ya andas por México, estás promocionando pues un nuevo sencillo y cuéntanos un poquito de ello. Pues la verdad encantado de estar por acá por la Ciudad de México nuevamente, ya llevamos rato sin estar por acá, pero pues encantado de estar nuevamente por acá haciendo promoción y pues nos han recibido de una manera muy bonita. Órale es el sencillo que estamos promocionando ahorita, agradecido con el público que lo ha estado apoyando muchísimo, ya llevamos más de un millón de vistas en menos del mes y pues agradecido con toda la gente que ha estado apoyando el tema. Órale es un tema de desamor, que hable un poco de engaño, que hable un poco del karma, ¿no? Si tratas mal a alguien creo que el karma viene para atrás y se las cobra solas. Creo que Órale está agarrando muchas vistas y la gente igual la está escuchando muy bien. Además vemos un disperunal mucho más maduro, mucho más evolucionado. Pues ya tengo 26 años hermano, ya no soy el mismo plebio, pues me entiende, ya gracias a Dios han pasado los años, he aprendido muchísimo, agradecido con todo lo que me ha pasado durante mi carrera porque me ha hecho aprender realmente qué es lo que tengo que hacer para mi carrera, para mi música y pues listo para todo lo que viene. Oye, Luis, tú te manifestabas hace poco en contra del fiber attack entre los mismos cantantes, ¿no? Pues qué opinas con lo que está pasando ahora entre Christian y J-Baggy, que de repente hasta hace unos días se hicieron... Muy problema de ellos, entre ellos se están agarrando, o entre ellos está el problema, pero yo no tengo nada que comentar sobre eso, la verdad. ¿Tú mantienes alguna relación amistad con Odán? No, pues nos conocimos hace rato, pero ya no hay como que ese contacto, ¿no? Nos mandamos mensajitos aquí y allá en DM, pero no hay como que ese contacto de que diga yo, es mi compa, no, no es, no es, no lo considero pues así, pero sí es una persona que admiro muchísimo, tiene mucho talento y pues le deseo siempre todo el éxito del mundo en todo lo que hay. Pero tú comentabas que pues ojalá hubiera más unión, ¿no? Sí, eso sí, 100%, ¿no? Creo que la unión hace la fuerza, 100%, ¿no? El estar tirándose entre canciones uno al otro, creo que eso no está, eso no es unión, eso pues al contrario, ¿no? Está causando polémica, está causando pues cosas que no deberían de ser, ¿me entiende? Pero al fin del día, como le digo, suerte para los dos y los apoyo siempre en su carrera. Hablas de que eres una persona madura, que ya tiene 26 años, ¿tú crees que esta situación de Nodal es un acto de inmadurez? Finalmente la fama, el éxito le ha llegado muy rápido a Nodal y quizá podría ser, ¿no? Un acto de inmadurez. Eh, pues, es que como él dice, hermano, ¿me entiende? Si a él le gusta tatuarse la cara y es lo que a él le nace, pues, ¿me entiende? Muchos somos tan rápidos para juzgar, ¿me entiende? Pero si a él lo hace feliz, creo que ese es un punto que muchos también no ven, ¿no? Si él es feliz con lo que se está haciendo, tatuarse la cara, pintarse el cabello, todo lo que se está haciendo, pues, está bien, ¿me entiende? No es como que, no, al contrario, es apoyarlo 100% a pesar de todo lo que le ha pasado. Ahora, tú como representante regional mexicano, que mantienes un aspecto, pues, obviamente que no te pintas el cabello, no tienes tatuajes, ¿tú respetas que este sea el apuendo de un regional mexicano? O porque de repente, pues, ya confundes, ¿no? Ya eres reggaetonero, ya eres potero, ya eres... Ya como que... Yo lo puedo decir de una manera porque soy artista, ¿me entiende? Para un artista creo que es lo mejor mantenerse uno limpio, la imagen limpia es importante, pero como le digo, el público es el que decide si van a hacer a un artista, lo van a destrozar, si lo van a arruinar, ¿me entiende? Creo que hay público para todo y, pues, como lo mencioné, si él es feliz con lo que está haciendo, tatuarse la cara, aunque no estoy de acuerdo que es algo bueno para el regional mexicano, que esté representando a la música mexicana de esa manera, pero al fin del día, como le digo, yo lo veo como artista, no lo haría, pero el público lo puede ver de una manera que les guste, ¿no? So, hablo por mí mismo, ¿no? ¿Qué viene para ti? Pues, muchos proyectos, gracias a Dios, seguimos trabajando muchísimo, primeramente Dios, lanzamos más música, el disco que ya está afuera en las plataformas dentro de mis ojos, que el público lo ha estado disfrutando muchísimo, y, pues, también tenemos oportunidades nuevas, ¿no? Me encanta, me encanta hacer cosas diferentes, o he estado conduciendo, he estado haciendo música, y creo que en el siguiente mes me voy para Colombia para estar en Top Chef, y vamos a estar allá igual participando en la cocina. ¿Eres bueno para la cocina o no? Más o menos, más o menos, pero es parte del reto, de la competencia, ¿no? Que uno tiene que ir aprendiendo durante el tiempo, y creo que eso es importante, ¿no? Tomar esta etapa también para poder aprender a cocinar. ¿No se te quema el agua? No, el agua no, hermano. No, el agua no. A veces se quema, pero la cola, ¿no? No, y la verdad que cuando hago, por decir así, una carnita asada, así se me pasa por decir la carne, que se me quema además, y todo eso, pero... Claro, se te quemaron. No, pero lo demás no, lo demás sí lo sé hacer bien. Muchas gracias, güey. A ustedes, gracias, güey. Te ponemos en aprietos, la canción que responda. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, güey. Se los agradezco. Thank you, güey. Muchas gracias.